... Avanzan las labores para restablecer el fluido eléctrico en Buenaventura. En la vereda El Placer, funcionarios de EXA custodiados por hombres del ejército y aviones de la Fuerza Aérea intentan en tiempo récord reconstruir esta torre fundamental en la interconexión eléctrica de la zona. Se espera que de continuar el buen tiempo y al no haber alteraciones del orden público en menos de 24 horas se restablecerá el servicio en Buenaventura.